Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Resumen Informativo Semanal, un espacio donde compartimos con ustedes noticias de carácter institucional. Damos inicio a nuestro espacio informativo comentándoles que gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Instituto Nacional de Defensa Civil y la Municipalidad Provincial de Guterbo, se obtuvo 10 toneladas de alimentos que irán dirigidas a 104 comedores populares de nuestra provincia de Guterbo. Y hacer llegar un saludo fraternal a cada uno de los integrantes de los comedores populares. En esta mañana, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, venimos llevando a cabo la articulación de apoyo a las familias afectadas por la COVID-19 en el marco del Decreto Supremo 059-2020, en donde facultan al Instituto Nacional de Defensa Civil el apoyo y la canalización de donaciones de la empresa privada a favor de las empresas públicas, de organizaciones beneficiarias, de programas sociales, con la finalidad de apoyar a todos aquellos que hemos sido afectados por esta pandemia. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos agradecidos por tener la oportunidad de recibir cierta cantidad de alimentos que irán en beneficio de las personas vulnerables y aquellas personas que más lo necesitan. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en un trabajo articulado con los señores de Ingressi, en un trabajo articulado con los señores de la Municipalidad Provincial, se ha podido lograr traer esta donación de alimentos para todos los comedores populares de la provincia. Va a mitigar en algo todas estas consecuencias que hemos tenido a raíz del COVID. El MIS tiene una preocupación constante por atender a la población más vulnerable y siempre tomando todas las medidas preventivas. Hay una preocupación permanente por el lado de la Municipalidad, por el lado del MIS, de preocuparnos en el bien de cada uno de ustedes. Para informar ciertos avances que viene logrando nuestro alcalde, el licenciado Raúl Pinedo Vázquez, en beneficio de los comedores populares. En esta oportunidad se ha logrado concretizar la donación de 10 toneladas de alimentos por parte de la gestión del señor Raúl Pinedo, nuestro alcalde provincial, hacia INDECI y el MIRIS. Ese trabajo lo viene realizando el INDECI en varios puntos del país, en donde brinda el alimento justamente para esta población que se ha visto más afectada por esta pandemia. y trasladamos en coordinación con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social para poder llevar el alimento para estas poblaciones vulnerables. Se han entregado 10 toneladas de alimento consistente en arroz, fideo, lenteja, filetes y aceite, y leche evaporada, que va a ser distribuida bajo el criterio ya de la misma Municipalidad Provincial de Cutero. Estamos viviendo un tiempo de bastante lluvia en nuestra región, no solamente en nuestra región. INDECI está coordinando con Defensa Civil y Cutero para mitigar algunos desastres que se puedan presentar. Sí, efectivamente, en las últimas semanas hemos visto que las lluvias o las precipitaciones pluriales se han presentado en gran magnitud casi en toda la región de Cajamarca, ese es el ámbito que nosotros tenemos. Hemos hecho las coordinaciones con todos los alcaldes distritales, provinciales y gobierno regional para poner en práctica los planes de contingencia que previamente se elaboran para enfrentar este periodo de lluvias. Probablemente la presencia de lluvias ha demorado un poco porque normalmente las teníamos en el mes de febrero, sin embargo, en este mes está afectando algunos servicios principales que son las vías de comunicación. En ese sentido, se ha exhortado a las autoridades tener previsto todo lo que corresponda a maquinaria, recursos necesarios para habilitar y dar transitabilidad en lo que corresponde a las vías vecinales o caminos rurales. Correspondiente al tema de las carreteras nacionales, ya se coordina con las concesionarias o por vía nacional para que ellas puedan dar paz. Asimismo, hasta el momento no tenemos gran número de reportes de daños en vida y salud, que eso sería lo más favorable, sin embargo, sí han afectado lo que son trochas, bocatomas, algunos puentes, puentes peatonales en algunos sectores y provincias como es el caso de Contumazá, en sus distritos tenemos reportes en San Miguel, San Ignacio, Jaén, el mismo Cúterbo, Cajamarca, y Cajabamba, San Marcos, gran parte de nuestra región está presentando reportes de emergencias, pero sí se está dando una respuesta adecuada con la intervención de las autoridades distritales y provinciales. Vamos a la primera pausa de nuestro resumen informativo semanal. Al regresar les contamos respecto a otras informaciones. Te esperamos en horario de oficina en el cuarto piso del centro comercial. Municipalidad Provincial de Cúterbo, ¡crecemos contigo! En tiempo de lluvia, en Cúterbo has visto como el sistema de drenaje colapsa, causando graves perjuicios a los vecinos. Esto, esa consecuencia de la basura y desmonte que dejan en la vía pública algunos ciudadanos, constituye un grave arriesgo para la salud pública. Si quieres ver un Cúterbo mejor, apóyanos. Apóyanos. No arrojes desmonte a la vía pública, ni almacenes arena, ripio o ladrillo en las veredas. Recuerda que cuando llueve, estos son trasladados hacia las alcantarillas, buzones y acequias, generando el estancamiento del sistema de drenaje. Comunícanos si ves a alguien dejando desmonte o materiales de construcción. Vecina, vecino, si dejas tu desmonte en la vía pública por más de 24 horas, vas a pagar una multa de 4.400 soles, y tus materiales de construcción serán incautados. Por una ciudad más saludable, contribuye con Cúterbo. Municipalidad Provincial de Cúterbo, ¡crecemos contigo! Los eventos sociales. Por el hecho de congregar gran cantidad de personas, permite el aumento de contagios de COVID-19. En Cúterbo, esto ha conllevado al incremento de casos y a la gravedad de los pacientes en el centro COVID. Este es un tema que nos debe hacer reflexionar, para poder tomar acciones y seguir luchando contra este enemigo invisible. Y mucho más ahora, que estamos siendo amenazados por la segunda ola de este mortal virus. Evitemos todo tipo de reuniones sociales, usemos correctamente la mascarilla, respetemos el distanciamiento social y practiquemos el correcto lavado de manos. Municipalidad Provincial de Cúterbo, ¡crecemos contigo! Las lluvias de los últimos días en la ciudad de Cúterbo trajo graves problemas. En la avenida El Descanso, la plataforma de esta se vio afectada. La Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Cúterbo hace el informe correspondiente indicando que es una falla geológica. Producto de las fuertes lluvias de los últimos días, la avenida El Descanso en la ciudad de Cúterbo se vio muy afectada. La Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial hace el informe correspondiente al respecto. Hace días atrás nosotros preocupados, la entidad de DIL, preocupados también como Gerencia de Infraestructura, nos hemos suscitado ya acá a este tramo de la avenida El Descanso para visualizar y detectar cuál ha sido el problema. Sin embargo, nosotros podemos de repente hacer el recorrido y podemos visualizar que la huella del asentamiento indica tramos definidos, o sea, las líneas están definidas. ¿Con qué fin le estoy mostrando la huella? Con el fin de detectar si este es problema constructivo o si no es una falla geológica. Entonces acá podemos visualizar que la huella está bien marcada. Si bien es cierto, en el expediente inicial que se desarrolló en la gestión pasada, en la gestión del anterior alcalde, entonces visualizábamos que todo el tramo era pavimento rígido. El expediente indicaba que todo ese tramo sea pavimento rígido. Actualmente si no hubiéramos tomado acciones, el problema sería peor, porque este tramo que es 65 metros, en pavimento rígido estaríamos hablando de una pérdida de casi medio millón de soles. Pero se tomó acciones, se hizo un adicional deductivo con el fin de deducir ese pavimento rígido, esos metros cuadrados, que actualmente de repente estaríamos hablando de perjuicio económico. Sin embargo, se ha considerado bloquetas porque conocíamos el problema que se suscita con Gutervindos año tras año. Se tiene conocimiento que las dificultades en este lugar existen desde muchos años atrás. Es por eso que la actual gestión municipal hizo modificaciones al expediente técnico con el fin de evitar problemas mayores. Justamente se ha hecho el estudio de suelos, como podemos visualizar, nosotros hemos buscado la información respectiva y tenemos un estudio de suelos. Se hizo un estudio de suelos en la parte central, en la parte para considerar de repente muros de contención. Sin embargo, tenía una gran profundidad para de repente construir un muro de contención adecuado. Si lo hubiéramos hecho, de repente estaríamos hablando de pérdidas mayores, a un costo elevado, a un costo muy elevado. Y ahí sería de repente un perjuicio económico mayor al Estado. Sin embargo, se ha tomado la decisión, por lo que ya conocemos, que se pongan bloquetas, con el fin de hacer el retiro y luego hacer la compactación y lógicamente de nuevo la instalación. A esta falla geológica también creo que contribuye que discurren aguas de la parte alta de este sector. Sí, justamente podemos visualizarlo. Acá hay un caudal constante de agua que viene de la parte alta. Se ha hecho en su momento en el tema constructivo, se ha visualizado, se ha hecho un estudio hidrológico en la parte alta del cementerio y hemos visto que existen manantiales arriba. Existen manantiales y todo es agua, pues el caudal es constante acá. Discurre acá y perjudica toda esta zona. Como nos habla el estudio de suelos, nos puede indicar acá, de repente, ingeniera, acá el estudio de suelos nos indica que nos recomienda el laboratorio hacer una excavación de un metro ochenta, pero no recomienda hacer este tipo de trabajo, de bloquetas, no considerar pavimento rígido, porque si hubiéramos considerado pavimento rígido, el gasto y el perjuicio económico hubiera sido peor. Y estamos hablando de un ahorro de más o menos trescientos mil soles que nos hemos ahorrado de repente en cambiar, en tomar acciones, utilizar bloquetas en vez de pavimento rígido, que indicaba el expediente inicial. Por otro lado, el ingeniero Luis Uriarte también informa que tal y como la normativa indica, estos trabajos cuentan con los respectivos estudios de suelos y con la empresa que ejecutó esta obra se tiene una garantía de siete años, por lo que en los próximos días tendrá que reparar los daños existentes en este lugar. Sí, inmediatamente nosotros, hemos notificado a la empresa, al supervisor y al proyectista también, con el fin de hacer su descargo respectivo. La empresa se ha comprometido a realizar el trabajo, a hacer el acondicionamiento nuevamente, a realizar nuevamente el trabajo, y pues esperamos que un poco que las condiciones climáticas mejoren para poder realizar la reparación. La obra tiene una garantía de siete años, toda obra pública tiene una garantía de siete años, incluso nosotros tampoco, todavía la obra no está liquidada. Y como esto es un vicio oculto, entonces es responsabilidad de la empresa hacer la reparación de este tramo. Y se han hecho las coordinaciones y la empresa tiene toda la voluntad y lógicamente tiene el deber también de repararlo, este tramo que se ha perjudicado pues por las fuertes precipitaciones. El expediente inicial en todo el proyecto solo indicaba pavimento rígido, no se ha visto ningún estudio básico, estudio de suelos, de repente incluso acá no indicaba que existía falla geológica. Para que la población nos comprenda, y también indicar que el expediente anterior no indicaba que había esta falla geológica. Sí, no indicaba, no tenía ningún estudio y no indicaba, solamente indicaba como si estuviese normal, por eso es que habían planteado solamente pavimento rígido sin tener en cuenta ningún estudio básico, como es el estudio de suelos que es fundamental para este tipo de construcciones. ¿Qué acción se tomó cuando ustedes vieron el expediente y no estaba considerando esa falla geológica que todos conocemos? Sí, el expediente inicial tenía un costo aproximado de 4.200.000 soles, que indicaba solamente, como le repito, solamente pavimento rígido en todas las calles, incluso las calles que tienen actualmente mortero asfáltico. Sin embargo, se tomó acciones con el fin de no perjudicar y no hacer perjuicio económico al Estado, se hizo un adicional deductivo, considerando ya un estudio detallado para este tramo. Por eso es que no hemos considerado el pavimento rígido, sino bloquetas, con el fin de hacer, de que cuando se suscite este tipo de problemas, hacer un mantenimiento a un bajo costo. Miren, en un principio, las acciones que se habían tomado es hacer el cambio de vía. De repente, como nosotros como Gutervino conocemos que acá, año tras año, tenemos este tipo de problemas. Queríamos hacer el cambio de vía, estábamos hablando con el dueño de acá, del Campo Santo, sin embargo, no se llevó a ningún acuerdo. Sin embargo, nosotros como entidad de DIL no podíamos dejar acá esta zona descubierta, o si no dificultaríamos el tránsito, hubiera tenido de repente transitabilidad para la parte alta. Sin embargo, se han tomado acciones. Se consideró, como les repito, este tipo de bloquetas, incluso con este tipo de bloquetas hemos tenido un ahorro de casi 300 mil soles. Entonces, si estamos hablando de perjuicio económico, la entidad ha tenido que actuar y ha actuado y se ha visto el ahorro, pues que es significativo, ¿no? Ahora, pues que se suscitan ese tipo de inconvenientes, creo que el mantenimiento es mínimo, ¿no? Que hubiera sido de repente que el pavimento rígido ya se hubiera hundido, reparar ese pavimento rígido es, el costo es mucho mayor a lo que ahora el mantenimiento es, ¿no? Y ya se había notificado al contratista, el contratista entre hoy y mañana están poniendo esas medidas de seguridad porque se, lógicamente, se había conversado cuáles son las consecuencias de dejarlo al descubierto, ¿no? También habíamos considerado el pronto, la pronta reparación de este tramo, por lo cual en los próximos días ya será el retiro de los adoquines y se hará, pues, un compactado con el fin de dejarlo este tramo transitable hasta que mejore las situaciones climáticas y de nuevo poner las bloquetas para, lógicamente, este esté en buen estado este tramo. Amigos, vamos a la segunda pausa de nuestro programa. No se muevan porque regresamos con más informaciones. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza y si hay magia en este planeta, está contenida en la misma. La Municipalidad Provincial de Cutervo hace un llamado a la población a tomar conciencia y cuidar el agua. Seamos responsables. Revisa constantemente las tuberías, evita dejar los caños abiertos y al momento de ducharse, lavarse los dientes, la cara, lavar los utensilios de cocina, cierra tu caño. Recuerda que de esta manera estás contribuyendo a que más pobladores se beneficien de este líquido elemento. Municipalidad Provincial de Cutervo, crecemos contigo. lavar el agua. la Hartín era hora y ya Metapologital estaba esperando a la hora. ¡Papá! ¡Hija! Tanto tiempo sin verte. Que... que me sea... que me sea en masse, ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? BuenVERN, me gusta. Te ayude. ¿Tiene café? Un traguito, prueba, a ver Está muy bueno, ¿no? Bueno Pásalo, que el tío está que nos espera Ahí vamos, ahí vamos De años felices, te deseamos a ti De años felices, te deseamos a ti ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra! Amigo, CEMAPA siempre trabaja por brindarte un mejor servicio Aparte de nuestras principales actividades En la oficina de CEMAPA Estamos dispuestos a atender tus consultas O trámites que desees realizar En el caso de trámites Básicamente, aquí atendemos por tres motivos 1. Por apertura del servicio de agua potable y alcantarillado 2. Por cambio de nombre en el recibo de agua Y 3. Por corte temporal del servicio Recuerda que los requisitos Para cada uno de ellos varían Así que pone mucha atención porque ahora te lo explico Para apertura del servicio de agua potable Y alcantarillado, debes presentar Solicitud dirigida al alcalde, copia simple De escritura pública, minuta o constancia De posesión, copia de autovalúo Actualizado, copia de DNI, copia De licencia de construcción y plano de ubicación Por el cambio de nombre en el recibo de agua Debes presentar solicitud dirigida al alcalde Copia simple de escritura pública, minuta o constancia de posesión Copia de autovalúo actualizado Copia de DNI, copia del último recibo de agua Pagado y pago de derecho Y por último, cuando desees solicitar El corte temporal del servicio de agua Debes presentar solicitud dirigida al alcalde Copia simple de escritura pública Minuta o constancia de posesión Copia de autovalúo actualizado Copia de DNI y copia del último recibo de agua Pagado, Municipalidad Provincial de Cutervo Crecemos contigo Estamos de vuelta, les comentamos Que gracias al convenio Entre la Municipalidad Provincial de Cutervo Y el Gobierno Regional de Cajamarca Se está dando inicio A los trabajos para la construcción De micros reservorios Al principio se está visitando A los diferentes lugares para Tratar de ubicar A los lugares georreferenciales Para ejecutar Los micros reservorios En esta ocasión nos encontramos acá En Rodiojampa Y mi función En este caso es Como ingeniero encargado De parte de la Dirección Regional de Agricultura Lo que estamos haciendo es Micro reservorios Para cosechar el agua Ya que en tiempos de sequía Esta agua Nos va a beneficiar A toda la población En este caso Mi función ahora Lo que estamos haciendo Junto con la Municipalidad Estamos unidos de la mano Y estamos haciendo este proyecto Para que sea una realidad Ahora estamos en el proceso De identificación De la información Y posteriormente Vamos a pasar A lo que es Ya la ejecución en sí Ahora estamos haciendo Los puntos de georreferenciación Y también coordinando Con las autoridades locales Para que nuestro proyecto Se haga realidad Bien En principio Mi saludo a los amigos De la Municipalidad Provincial De Cuterbo Por tener que Estar el día de hoy Presentes Para hacer la evaluación De los terrenos Para los pozos De las cosechas de agua Que va a ser en beneficio Para los comuneros De nuestro caserío Rodipampa ¿Por qué no agradecerle Al Alcalde Provincial De Cuterbo A don Raúl Pinedo Por tener la Gran iniciativa De apoyar A todos los agricultores Del ámbito De la provincia De Cuterbo Con estos pozos Que es cosecha de agua Creo que Agradecerle Al Alcalde Y a todos Los ingenieros Que están presentes En nuestro caserío Rodipampa La Municipalidad Provincial De Cuterbo A través de las distintas Áreas correspondientes Vienen realizando La limpieza En los distintos Espacios públicos Esto con el propósito De brindar Mejor comunidad A los peatones Al mismo tiempo También Se busca Evitar La obstrucción De los canales Y drenajes Pluviales Para informarle A toda la colectividad Cuterbina Acerca de los trabajos Que viene realizando La Municipalidad Provincial De Cuterbo A través de la subgerencia De residuos Yornato Conjuntamente Las áreas de cadastro Cerencia de servicios públicos Como bien sabemos Estamos en Este mes Estamos en épocas De lluvia Entonces Los trabajos Que viene realizando La subgerencia Es la limpieza De las calles Es por eso Que se le recomienda A la población Que en estas fechas Apoyen con el personal De limpieza pública Y evitemos Arrojar desmontes Y basura A la vía pública En este caso Con el área de cadastro Lo que se está realizando Es una previa notificación A todas las casas Las cuales están sacando Sus desmontes De construcción Y materiales Este Se les está dando Un tiempo prudencial Para que puedan quitarlos Pero Si es que ellos Hacen un caso omiso A esto Se está procediendo A decomisar Entonces Además de eso Como les decía Recomendarles A toda la población Que en estas épocas De lluvia Apoyemos el trabajo Que realiza La subgerencia De residuos sólidos El personal de limpieza Que día a día Vemos su trabajo Y este Con estas lluvias El trabajo Es doble para ellos Entonces Colaboramos con ellos Y Ayúdenos a tener Una ciudad limpia Estimados amigos Hemos llegado A la parte final De nuestro resumen Informativo Semanal Nosotros estamos De vuelta La próxima semana Cuídese Música 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 Música